Son las 6 de la mañana y veo el amanecer Tirando sombra el destino, me nombra sin retroceder Comencen esto por defensa propia, después por placer Al ver que el miedo a fracasar era mi enemigo a vencer No es por fama ni dinero, yo solo quiero el respeto Que le dan al licenciado, al ingeniero, al arquitecto Soy un artista, un deportista de alto rendimiento Enfocado en la victoria con bases y fundamentos El barrio me entrenó entre callejones sin salida Mi familia es de guerreros, nunca se da por vencida Me mantengo de pie, luchando día con día Aunque los golpes más duros me los conecto la vida Por eso cara a cara, la deuda se paga cara El sacrificio de este oficio no me intimida con nada Ya que cada que los miro, noto el miedo en su mirada Y los derroto todo el tiempo al estilo del gallo Estrada 1-2, 1-2, de derecha e izquierda Con un gancho al hígado, mandalo hacia las cuerdas Solo recuerda mantener cerca tus metas Las mejores peleas serán solo en boxa azteca 1-2, 1-2, de derecha e izquierda Con un gancho al hígado, mandalo hacia las cuerdas Solo recuerda mantener cerca tus metas Las mejores peleas serán solo en boxa azteca La dedicación y la pasión serán la clave Para que la constancia afine todos los detalles Ya que por instinto siempre trabajo distinto Para mantenerme invicto como Julio César Chávez Busco la gloria, el cinturón será mi anhelo Soy un tornado habilidoso en cada round Corazón de Yaki Nava con la fuerza del canelo Y el knockout letal de Márquez a Manny Pacquiao Aquí y en el ring me pueden llamar el king El mejor peso completo como Mohamed Alías de Gatín Guiándome para pegar donde les duele Con la mente en los negocios me puedes llamar Mayweather Quiero que se entere el mundo entero Que nace un nuevo guerrero y que no existe nadie Que le ponga un freno Mis golpes serán veneno para quien se sienta bueno Soy la nueva estrella de la casa del boxeo 1-2, 1-2, de derecha e izquierda Con un gancho al hígado, mandalo hacia las cuerdas Solo recuerda mantener cerca tus metas Las mejores peleas serán solo en boxa azteca 1-2, 1-2, de derecha e izquierda Con un gancho al hígado, mandalo hacia las cuerdas Solo recuerda mantener cerca tus metas Las mejores peleas serán solo en boxa azteca